Yo, quien, quien, doble D, doble D Siento el movimiento en suspenso, cada uno escribe un verso Que me toco de primero, no le pare, yo empiezo Y por eso no me paro, yo aprendo y disparo Yo lo hago de vocablo, lo rompo, yo lo reparo Ponte happy, tomo un D, y entra que te toca Somos varios, count out tour Y lo mío aquí se nota, tengo base y fundamento Pa' escribirte una canción Palomo, tú estás claro, lo dije en otra ocasión Soy poderoso y rebelo, tú eres un pájaro de acero A tu abuela la desvelo, con mi música de anzuelo Me voy a currar, y con tu jefe en buruja A tu papá lo voy a canzar y a tu mamá la voy a aflojar Siempre voy con el sistema, y en la pista os andema El fuego a ti te quema, si lo soba suelta flema Tú lo sabes mi hermanita, chica mala y vainita La genial lo enamoro y lo tiene, después repita En la cama flojadera y se escucha como suena Después que yo termine, le toca a los problemas Tengo problemas, a los problemas Aquí termino, como alpachino O si no, como kirino Ninguno tiene bujía, ni pila, ni batería A ustedes no los remolco, ni con la grúa de mi tía Estaba como un sostén, arrumbado en un contén Y como me ven bonito, la gente ni se lo creen Y llaman la policía donde quiera que me ven Quillao con esos cretinos, que todos son mis amigos Al ver la copa de vino, esa lema va con otro No la practiquen conmigo, que me quieren confundir Ya me tienen confundido, yo solo quiero saber Que lo que quieren conmigo, ya quiero que me den banda Como Cometa perdida, que no quiero encojonarme Y acabar ya con su vida Me fumo mi tabaquito y se le agota la paciencia No se quille en gente mía, fue que hice mi diligencia Yo, Julio Zozobra, representando el ocho y medio El bloque 3, activo Tú sabes, sin rivales Make a studio San Juan Sport Los que talante Yo, que los que Allí estás sin presión, levantando infracción Es que ya yo no le paro, porque esta es mi profesión Después de penetrar tu cuerpo, te dejo infección Yo se que te emocionas, si te canto una canción Te doy sin compasión Porque ya hace rato que ya mangue mi pensión Allí ya tiene avario De lo que le hablaban, escondido en el armario Yo canto en mi barrio, pero de algo estoy seguro Es que llena de un estadio Tengo pila electric, tengo crano de elefante A mi no hay quien me aguante, yo siempre estoy alante Tú no me sofoca con tu cara de pedro infante Que te pasa maleante, se acaba tu confeti De día tú no sales y de noche la otra Betty Yo Pablo, tú eres Betty Tú una chica super poderosa y yo hombre X No te enojes Si en mi mano ves tu rol En el barrio, en el tramore Yo hago que tu flow se queme Y que tu letras se ahogue Y que tu letras se ahogue Tú sabes, tú eres un rivales Representándolo a mi aito también El bloque 3 Que lo que Al G Meca Studio Y Doble D también Yo, Julio Sosobra Gracias. Gracias.